Hoy vamos a hacer un postre facilito pero delicioso, unas fresas con leche condensada. Yo tengo aquí fresas nacionales, por supuesto, previamente lavadas y cortadas a la mitad. Yo primero les corto las hojitas y luego parto en dos. Luego le agrego leche condensada. Para 500 gramos agrega una lata de leche condensada entera. Yo aquí estoy haciendo el plato solamente para una persona. Mezcla muy bien con la leche condensada. Utilice una cuchara porque si utiliza un tenedor se le pueden partir las fresas, se puede cortarlas. Usted no quiere eso. Mezcla y sirva inmediatamente para que las fresas no suelten el líquido y le diluyan la leche condensada. Le ponen una copa muy linda, que el postre sea sencillo, que los ingredientes sean sencillos. No significa que usted no lo va a presentar bonito. Y para decorar puede dejar una fresa entera, una que esté muy linda, que no tenga marulladuras, cuyas hojitas estén verdecitas y usted la pone para decorar. Espero que la receta del día de hoy les haya gustado y disfrútenla. ¡Buen apetite!